No lo puedo creer, trajiste tu anillo. Nuestro anillo. De eso quería hablar. De nosotros dos. ¿Y con Michel? ¿Qué tiene que ver Michel? No, supongo que me querrás hablar también sobre eso. ¿Por qué querría hablarte de eso? No sé qué... ¡Michel! ¿Qué onda? ¿Qué haces aquí? Necesitaba hablar contigo. Hola. ¡Mi anillo! No, no. Perdón, perdón, Luna. Perdón, qué torpe fui. Lo siento, sí, Luna. Está bien, está bien, Michel. Fue un accidente nada más. No, pero igual soy el más torpe del mundo. Pero si quieres te ayudo a... No, no hace falta. Se cayó al agua. Se perdió. ¿Qué quieres hacer? Ey, Mateo. No sé qué decir. Si quieres te compro otro, ¿sí? No, eso lo de menos. Oye, a ver, espérate. ¿Pero cómo sabías que estaba aquí? Escuché cuando le dijiste a tus amigas que ibas a estar aquí en el parque y me acerqué porque quería hablar de algo muy importante contigo. ¿Qué es eso tan importante? Mateo, ¿no te molesta si hablo un minuto con Luna? No, hablen. No se preocupen. Gracias. Seguro porque en serio yo quiero terminar... Vayan, vayan, está bien. Ok. ¿Por qué te interesa tanto que cante? Porque me importas. Y me preocupo mucho por ti. Bueno, mejor ocúpate de tus cosas. Ok, porque estoy seguro que tu nuevo mejor amigo, Michelle, Michelle, no sé cómo se dice, que seguro va a cantar en el lópez. Mateo, espérate. ¿Estás celoso? ¿Estás celoso de Michelle? No, 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 para nada. Además, tengo muy en claro que lo nuestro... se terminó. Entre Luna y yo ya no hay nada. Así que si necesitabas mi permiso, te dejo mi camino libre. Bueno, ¿y qué es eso tan importante que me querías contar? Me llamaron para darme una oportunidad increíble y aún no lo puedo creer.